Empresarios expresaron su preocupación porque el Senado apruebe la reforma al Poder Judicial, señaló el empresario Arturo Valdés. Comentó que de aprobarse la reforma se perderían las garantías para los inversionistas y el Poder Judicial quedaría sujeto a las mayorías, generando gran incertidumbre. El empresario Arturo Valdés hizo un llamado urgente a los senadores para que voten en contra de la reforma, pues aseguró que eso lo traerá más desconfianza y podría detener el ingreso de capitales tan necesarios para la economía mexicana. Hay que analizar, hay que ver esta situación que nos está perjudicando enormemente a los empresarios, solamente a la gente que invierte en Monclo, o invierte en México. Te lo digo francamente que es un problema que nos está ocasionando. ¿Por qué? Porque está retirándose de todas las inversiones que posibles querían venir a México. Ya se están desanimando con esta reforma judicial. Vemos que la gente ya no tiene confianza en el país, obviamente. Entonces, ojalá ellos quieran que rectifiquen estos senadores y ya no prueben esta reforma, que sean conscientes, que vean a ver quiénes son los generadores de la riqueza de un país, si no somos los inversionistas. Y si nosotros estamos nerviosos, estamos preocupados, no la queremos, pues también piensen en nosotros. Vean, volteen, vean, vean, vean el dólar, cómo va. ¿Qué está pasando? Nos está perjudicando ahorita a todo mundo. ¿Qué va a venir? Va a venir una escalada de precios, se va a venir la inflación, y esto lo van a llevar todos los mexicanos, es lo que no están viendo. Que desde ahorita ya empiece a perjudicarnos. Con el dólar, la subida del dólar, tú sabes bien que todo es base al dólar, todos nuestros productos son base al dólar, la mayor parte. Ya se está viendo ahorita, se está reflejando el problema. La subida del dólar, ahorita está subiendo todo. A mí ya me están llegando productos con nuevo precio. Y ya están amenazando que va a subir el papel y va a subir todo. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué va a pasar? Va a haber una escalada de precios, van a inventar muchas inversiones, mucha gente va a sacar dinero. Se está viendo, o sea, aquí una incertidumbre, una desconfianza ante el gobierno de México. Ojalá Dios quiera que nuestra presidenta vea eso y rectifique, y sobre todo los senadores, que son los que aprueban o desaprueban esta ley. Ojalá Dios quiera que no se apruebe. Ojalá Dios quiera exhortar a todos los senadores de todo el país, sobre todo de aquí en Coahuila, que se abstengan y voten en contra de esa reforma judicial. Para Zucolón Monclova, Edelín de la Cruz. Bueno, pues de hecho ya vimos de que por parte del Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, fue aprobada esta reforma judicial y se pasó al Senado, que quienes son ahora los que la analizarán y verán si la aprueban o la rechazan, pero pues también vemos que a nivel nacional, en todos los estados, incluido Coahuila, anoche lo veíamos en una protesta pacífica que se efectuó en contra de la reforma judicial, y bueno, pues ahora está en manos del Senado que se apruebe o no esta reforma que se destaca por el interés de que los magistrados sean elegidos por votación popular y que no sean en una designación del presidente de la República. Entonces, pues siguen las manifestaciones en contra de esta reforma judicial, y ahora hay que ver cómo es que la vota el Senado. Mire, también esto nos hace reflexionar en que a la hora de los procesos electorales, los ciudadanos ponemos mucha atención en quién vamos a votar, ya sea como presidente de la República o como alcaldes, en el caso de los municipios, o como gobernadores de los estados, pero casi no ponemos atención en quién vamos a votar para senadores o para diputados federales. Son figuras a las que, bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero a lo mejor no ponemos tanta atención en esos cargos que también elegimos por votación popular. Y bueno, pues ya vemos la importancia. Cuando hay mayorías, pues ya es como se define si se aprueban o no determinadas leyes. En este caso de la reforma judicial, pues ahora está en manos del Senado decidir qué va a pasar.